Pero me encanta sorpresas. Y me encanta tu trabajo. Quiero que te signen con él. Te daré todo lo que quieras. Y más respetables a los ojos de la gente en general. Olvídate de que todo se vale. Por lo tanto, saber vestir se convierte en algo primordial dependiendo de cada circunstancia. El primer paso que debemos tener claro para vestir bien es tomar en cuenta nuestro tipo de cuerpo. Y en segundo lugar, nuestro estilo de vida. No es igual vestir a una persona alta que a una baja. A una persona rellenita que a una delgada. Por ejemplo, un traje lucirá mucho mejor en un hombre delgado y de talle corto. O una camisa con cuello inglés es perfecta para los hombres que tienen cara redonda. Además, será esencial que tengas en cuenta algunas ideas claras sobre qué es lo que tenemos que hacer cuando se trata de elegir determinado tipo de ropa para cada ocasión. Y algo importante que pocos hombres valoran. Cómo se debe combinar la ropa con acierto. A veces no es solo cuestión de llevar un buen traje. Sino que tenemos que saber cómo llevarlo y sobre todo qué tonos y de qué modo combinarlos mejor. Recuerda que el calzado aquí es básico. Bueno, recordemos la afirmación de que podemos juzgar o conocer a un hombre solamente por sus zapatos. Si nunca has tenido muy buenos zapatos antes, pues se ha llegado el momento de cambiar. Es básico que tengas un calzado cómodo y deportivo. Pero la clave para que tu traje quede bien. Será siempre una buena corbata a juego. Y claro, unos buenos zapatos de vestir a los que les puedes sacar partido durante muchos años. Y recuerda algo muy importante. Tienes que vestir de acorde a tu edad. Las camisas o camisetas con tejano son básicas para hombres de todo tipo. Pero a medida que vas cumpliendo años, es básico saber que hay cosas que es mejor dejar en el armario. Si ya tienes más de 40 años, deja de grado las camisetas. Y si deseas poder decir que vistes bien, comienza a usar camisas. Algunas básicas como las de color blanco o las de azul marino. Y otros tipos de pantalones, ya sean chinos o incluso pantalones de vestir. Y no estará de más que te pongas zapatos más a menudo. Cuida la ropa. Esto es básico para saber vestir bien. No debes llevar ropa que se vea muy gastada. Pero eso no quiere decir que la debas tirar de temporada en temporada. Si cuidas bien tus trajes, si lavas la ropa, si la planchas y la guardas de manera adecuada, te durará años y años. Yo te sugiero que camisas y sacos vayan colgados en ganchos y los pantalones también colgados en ganchos adecuados. Así te durará años y podrás presumir siempre de ir impecable. Ten al menos un traje, porque los trajes no los vas a usar muy a menudo seguramente, pero debes tener uno. Y uno que sea de un color básico. Ya sea gris o negro o bien un azul marino. Un traje entallado que puedas aprovechar para grandes ocasiones. Y no me refiero a un traje cualquiera. Tienes que invertir tu dinero como si fueras a comprar cualquier otra inversión de futuro. Puede que te lo vayas a poner en contadas ocasiones, seguramente. Pero si lo cuidas y te mantienes de manera regular en tu peso, siempre podrás decir que aciertas cuando la ocasión lo requiere. Y recuerda que los cien siguen siendo básicos. Siempre que tengas un buen par de tejanos, te pasará como con el traje que estarás acertado. Procura tener unos azules y otros negros, que te queden bien. Y que lleves habitualmente ya sea con camisa o jersey o con un blazer. Y también debes incluir ya pantalones de algodón. Un tipo de chino o más de vestir son básicos para esas ocasiones en las que quieras lucir mejor que con unos jeans. Es mejor que compres un par de tonos como el azul marino o el color crema. Y verás como las posibilidades con ellos son infinitas. Amigo estilócrata, dinos que opinas de estos trucos. Déjanos tu comentario y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y nos vemos en la próxima.